¡Vamos! Tenemos De Miguel que se va al suelo, recta venta, recta pro, la recta técnica, Gustavo, Rubén Crespo. De momento ahí tenemos también a Kim y a Kevin Sánchez. Tenemos finalistas categoría olímpica espectacular. Nos alegra muchísimo verlo levantarse por su propio pie, corriendo la bicicleta de nuevo. Bueno, conocemos a cuatro chicos preparados en parrilla de salida. Cuando termine la final, cuando termine la final. Y Juanmi completando y cerrando la puerta en esa cuarta posición.